Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a hacer la oración de hoy martes. Hoy martes. Arriba los ánimos, confíe con esperanza en el Señor, siempre dando gracias por este nuevo día. Que el Señor nos ayude a todos a llevar la cruz, que cada uno nos tenemos, con la mirada puesta en el cielo y con los pies bien firmes en la tierra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, en esta mañana me acerco hasta Ti para darte gracias por Tu generosidad, por Tu afecto y por todas las cosas maravillosas que Tú haces en mi vida. Gracias por haberme cuidado en la noche que ya pasó y gracias por darme Tu bendición para vivir en este nuevo día que apenas comienza. Señor, Dios mío, a Ti me dirijo con toda la gratitud que hay en mi corazón por este día martes que se inicia. te pido bendigas esta nueva semana para que sea de provecho y bendición para toda mi familia, para mis amigos, para las personas que ya están laborando, especialmente para los que trabajan de manera independiente ganándose el pan ganándose el pan de cada día con el sudor de su frente, recorriendo las calles, vendiendo poco a poco y llevando el sustento para su casa. Señor, acuérdate de las personas que trabajan en el día a día que les hace muchas veces difícil conseguir el pan de cada día. Señor, acuérdate de aquellos que están desempleados, que no tienen trabajo, que se les abra alguna puerta, Señor. Sigue con Tu ayuda, se va a lograr que estas personas no pierdan la esperanza, que sientan Tu consuelo, Tu ayuda, Tu bendición. Te pido en esta mañana, Señor, por todas las personas que están postradas en los hospitales o en sus casas, por los adultos mayores, que sean bien tratados, que respeten su dignidad, Señor. Y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oración a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Madre Santa, protégenos a todos con Tu manto sagrado. Bendita sea Tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A Ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Oración a nuestro amigo, al Ángel de la Guarda, Ángel de mi Guarda, dulce de compañía, no me desampares ni de noche ni de día. no me dejes solo que me perdería. Cuida con Tu manto de protección a toda mi familia, a todos mis amigos, a todas las personas que están trabajando ya en el día a día. Llénalo de amor y sabiduría. En la noche oscura también en el día. Gracias por Tu amor y por Tu guía. Amén. Ahora, queridos hermanos, todos los martes es dedicado a los santos arcángeles, especialmente al arcángel San Miguel. Vamos a hacer la oración dedicada a este gran arcángel que cuida los intereses de nuestro buen Dios. Amén. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio y Tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Amén. Que San Miguel, arcángel, nos proteja siempre de esos malos espíritus. queridos hermanos, acudamos siempre al Santísimo todos los días. Démonos un tiempito, aunque sea un minuto. Y si encuentras el templo cerrado, no importa, ahí desde la puerta haz tu oración. Dile a Jesús que ahí estás, que lo amas, que lo has venido a buscar, que has venido a estar un rato con Él y el Señor escuchará tu oración. Nuestro Dios ha decidido permanecer en el Sagrario para alimentarnos, para fortalecernos, para divinizarnos, para dar eficacia a nuestra teoría, a nuestro esfuerzo. nos dice Monseñor, nos dice San José María Escribá de Balaguera en su libro Es Cristo que pasa número 15. Pues hermanos, animémonos todos los días un ratito a hacer la visita al Santísimo al Señor. Hay muchos sagrarios a veces que están muchas horas ahí sin ninguna compañía, solo está ahí esperándonos y Él nos ha dicho venid a mí los que están cansados y agobiados que yo os aliviaré. Pues ahí está el Señor para animarnos, para consolarnos, para siempre caminar con nosotros si tú y yo lo dejamos. Que el Señor te bendiga abundantemente. Amén.